Es una fiesta que une mucho a la gente, emociona, trae algunas lágrimas, así que es muy lindo, es la unión de la gente. O sea, la gente se une mucho al saber que es la fiesta del pan, ya que el pan es un alimento importante y necesario para nuestro organismo. El secreto está en el horno de barro, sí, hay que saber la cantidad de leña que ponerle, saber la temperatura exacta para que salga un buen pan. Estos panes de colores se implementamos desde el año pasado, desde que nos visitó un grupo de personas de agricultura familiar, con el fin de que la población incorpore en su dieta alimentaria la verdura. Entonces se resolvió hacer así, con la idea de ellas, y entonces se hace con zanahoria, con espinaca, con remolacha. Y es una idea que aprendió lindo, porque a la gente le gusta el colorido. Bueno, y el pan de dos metros también, creo que desde el año pasado, o antepasado también, para que sea una novedad, hicimos un horno más, porque ya tenemos tres, para que pueda caber el pan de dos metros. Y bueno, y así estamos con eso, cada año tratamos de introducir algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!